Hola amigos soy Legplay con la segunda parte del vídeo anterior espero les guste y no olviden suscribirse este dice ser guadalupe parsa se llama yo me llamo rubén león pero me dice que me parezco guadalupe esparza pero está no tipo cholo pero me visto vaquero y me rasuro mis bigotillos y el día de los san vicente no sé qué me será pero voy a cantar a la salida con temo y están invitados de aquí de chihuahua pero a mí no me gusta cobrar que porque soy cantante o algo simplemente una ayudita nomás para hacer mi casita que estoy haciendo y como cuánto cobra por decir los meros cantantes profesionales de mundial de aquí todo ellos por decir guadalupe esparza que viene siendo mi ídolo y sé canciones la que dice un pedacito decir con zapatos de tacón la nena se ve mejor porque yo la quiero esta canción es la que canto y luego te encanto la de la novela la que dice la que dice y apoco baila como lupe pues ahorita no se las bailo porque ando tipo cholo pero me han visto vaquerito ya tengo botas y tejana es invitado a ese conciertito pero no es concierto es un día de cumpleaños y a todos los conocidos yo no cobrar como un gran artista simplemente una ayuda por decir 20 pesitos a señoritas y jovencitos un treintón sabe para qué hacer mi casa porque tengo casa de cartón a mí mucha gente me vende su raza ustedes son mestizos nosotros decimos chavochis yo soy de dos razas mi papá era blanco y mi mamá es india pero yo soy indio de aquí de chihuahua el más original porque yo no ladro y muerto porque es de tres idiomas chimirigüe es como te llamas y por decir en inglés tengo hambre mi hijo hambre yo soy indio de los finos de aquí de chihuahua y esto por ejemplo ya tiene un pedacito de canción un pedacito de canción la que dice dos mujeres un camino no es de que no señorita mejor le va a contar una una más chida que él si era mi ídolo que dios lo tenga en el cielo valentín el izalde un lobo domesticado un lobo enamorado tu mascota fiel grita el señor vicente de san vicente y arriba chihuahua detienen a felipe ferraz gómez yo lo hice porque el vato dijo voy a culiar a tu madre no llora porque mi madre se va a tomar mal cuando se vea wey cuánto machismo hay pedo yo como te digo que me voy a acceder a tu mamá ahorita me tuvieras así cantando a madrazo o no padre la neta qué pasó el vato a mí no me va a dar hambre mira aquí como tengo el cuello el vato me tiró una apuñalada hace como tres meses le dije vamos a quedar así loco me cacheteó me pateó y le dije loco yo no soy pendejo tuvimos preso en pacho viejo veracruz tuvimos preso en allende voy con usted usted va a ir a la madre con un hombre ureña y le agarra la narga puta como voy a quedar yo como pendejo agarro mi fierro y me lo voy a encima mi nombre es felipe ferragome señor soy originario de veracruz mira es que a mí el vato se me fue liso con una cadena a diamantar así como la que trae el señor y 500 pesos y me dice a mí me vale verga lo que tú hagas dice para mí eres un chamaco cagón le digo así un chamaco cagón le digo está bien no hay pero hay que quede le digo no hay pero yo le dije a mi madre sabe que madre a ese vato yo lo voy a machetear la neta y me dijo mi madre no nada así cálmate tranquilo tranquilícate no a la verdad me dio las rodillas loco de la madre afirmativo afirmativo el ahí partido nos fuimos a la vía y en la vía el vato me tiró de piquetes yo me los esquivé así caa 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 el vato se envergó salió corriendo ahí se lo llevó su puta madre le tiré balas frías tú sabes papi que la bala fría el vato corre me dice ferra ya estuvo ferra ya estuvo ferra ya estuvo ahora la bebes o la derramas ese vato lo conocí en pacho viejo veracruz el vato estuvo preso en san andrés veracruz y así 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 lo que haya pasado ya se lo llevó su puta madre yo soy colador señor la verdad si yo soy colador yo soy colador y a mí me sacaron un robo con él la verdad para que todo ah ya tiene rato ese pa la neta ahí me revisan la computadora y eso ya lo pagué ya esa parte ahorita lo que debo es el muchacho ese porque como como es que yo te digo que me voy a fornicar a a su madre eso te dijo de la neta me dijo me voy a fornicar a tu madre y a tu hermana le digo ah si te voy a fornicar a mi madre y a mi hermana sucan que le meto la primera y me dice ferra ya estuvo ferra ah ya estuvo hijo de tu puta madre sale corriendo puca pu pip patete voy a decir que no si si el vato va a declarar en mi contra ay ay me picó me picó bien puto ay si esta muerto por lo pago ya que no lo pago ya que voy a hacer a donde voy a correr a donde voy a ir son 30 de largo ya tengo 23 24 para 30 salgo 54 años no hay pedo lo pago pero como como se va a culer a mi mamá si martín molina arriba señor yo no 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 yo no me llamo martín yo me llamo felipe ferra gómez ale el ferra señor le mando saludos a llané guadalupe contreras rosas ale a la mimosa ella trabaja en el canal de vídeo rola al parecer es hijo de la canaca primero le voy a presentar a uno de los personajes estoy esperando que me llegue la imagen a uno de los personajes más famosos en la historia del internet mundial es aquel que fue detenido por manejar un estado de ebriedad en guadalajara que dijo ser el hijo del papá que era el dueño de la canaca en unas semanas este vídeo que va a ver en el que sale este hombre ha sido visitado por más de 6 millones de personas en todo el mundo señor así venía conduciendo usted claro está usted tomado ebrio y que no he chocado no puede chocar y mis 50 mil pesos que traía 100 billetes de a 500 son que se dedica usted que hace soy comerciante soy de promotora mexicana gaitán calle 6 6 30 6 71 3 3 3 3 3 soy hijo del papá o sea soy hijo del dueño de miguel ángel gaitán uribe presidente de la canaca centrales de abastos de la república mexicana se puede matar una persona así como anda señor y a mí me puede matar usted iré y a mí esto que eh iré ay véale apóntele bien me amarran como puerco iré pero la otra vez y mis 50 mil pesos que iré iré apóntale pa ya soy su amigo let's play espero les haya gustado y no olviden suscribirse hasta la próxima me